Bueno, empezamos un nuevo vídeo de Altea. Tengo aquí esto y esto. Esto es el electroventilador, que no es de este coche, repito, lo cogí porque era el más barato, que parecía que era igual porque no le veía la referencia al mío. Y esto es el alternador, o bien es el del Audi o bien es el de Altea. Vamos a ver si tenemos suerte y es el de Altea, si no, si es el del Audi tengo aquí arriba que tengo otra caja allí. He cogido una a la que he pillado. Es que pedí los dos a la vez. Aparentemente parece igual. El alternador sí lo he pedido por referencia, tanto el del Audi como el del Altea, ¿vale? Referencia 078903. 078. Esta es 05F, vamos, que es el del Audi. Bueno, aquí por la otra caja. Vale, aquí se instala la que debe de ser el del Altea. Viste como suena. ¿Escucháis? Aquí está el micrófono. ¿Por qué suena así? Vale, para un lado se gira y para el otro no. Creo que es lo que me dijiste, pero hace un ruido raro. Tengo aquí limpia contacto. Qué raro, ¿no? Sigue sonando, esperemos que vaya bien. No va a tener que ir de vuelta. Bueno, pues nada, voy a ponerlo. Si no suena raro con el coche arrancado, esperemos que no. Y que cargue bien y todo el lío. Voy a hacer una última prueba de arranque y comprobación de carga. Para que veamos la diferencia en esta misma situación ahora mismo. Ya que ni me acuerdo, creo que marcaba 13,7 o algo así. A ver, vamos a controlar de todas formas. Esto lleva sin alternado ya tiempo, ¿eh? O sea que lo he arrancado un par de veces y la batería va cada vez muriendo. 11,9. Bueno, sin alternado, ¿no? Que viene a correr puesta. Ya va sin el instrumentiador, ya me he equivocado yo. Vale, vamos a arrancar. Vale, voy a darle el contacto para arrancar. Recordad que tardaba un poco. Muchos habéis dicho que cambie la batería. Probaremos también, ¿vale? En este vídeo. A ver. Vale, eso es lo que tarda en arrancar el coche. También tiene una luz de batería que ahora mismo no está encendida, pero al rato se enciende. Que ya lo sabéis, no lo voy a enseñar porque no lo quiero acelerar ahora en frío. Vamos a comprobar esto. 13,6. Creo que se ve bien. 13,6, 13,7, 13,8, 13,6, 13,7, 13,6, 13,8. ¿Vale? Una media de 13,7. También se acelera el tiro solo, no sé por qué. Ya lo está haciendo. Vale, ya tengo aquí encendido lo de batería también. Entonces. Vamos a quitarle el arteneado. ¡Qué pereza! ¡Uf! Las grapitas. He desmontado ya esta parte del Artea como 70 veces. Esperemos que esta vez sea ya la última porque me quiero olvidar de motor y empezar con chapa. ¿Qué más hace falta? Quita la correa auxiliar. Y quiero recordaros mi código de descuento en Carista que es Michael25. Ya sabéis que es una máquina de diagnosis válida para un montón de vehículos del mercado, para la gran mayoría. Desde el link que os dejo abajo en la descripción. Podéis mirar si vuestro vehículo es compatible y también hacer la compra directamente desde ahí. Así que nada, vamos con el artenador que ya al fin lo tenemos fuera del coche. Vamos a comparar con el otro y lo instalamos. Bueno, aquí están los dos. Este, pues hace un ruido. Este pues no. Y aquí tiene un zollonazo. Pero bueno. Es igual. Y ahora el bloqueo que me decís vosotros. Este. A ver dónde lo bloquea. Aquí mismo. Lo bloqueo y no va. Este. Lo bloqueo y no va. Este lo bloqueo. Y giro para la izquierda, va. Este lo bloqueo y giro para la izquierda. No va. Este en cambio, sí. Supongo que eso será lo que está jodido. No lo sé. Vale, no lo sé. Así que. Vamos a ponerle el del ruidito. Es un coñazo meterlo por aquí, por cierto. Vale, lo tengo ya listo. Me queda solo soltar la correa, que ya la tengo en su sitio. Quitarle el pasador este. Vale. Listo. Vale. Listo. Vamos a arrancar. Y vamos a comprobar si no se va, si se vaya testigo este de la batería. De esta forma vamos a cambiar la batería por probar, como me habéis dicho mucho. Pero no está apretada, ¿vale? Vamos a ver y también comprobamos la carga. Pero el dinero, el arranque. Y que no haga ruido raro, porque eso suena un poco raro. Vale. Ya se me ha olvidado el tubo otra vez. Que se me ha olvidado ese tubo. Vale, vamos a comprobar la carga. 13,9,98. 13,99. No me ha subido tanto. Vamos, ha subido, sí. Es más estable. La mezcla tenemos aquí. Tenemos aquí. Va a ser más estable. Que como estaba antes 13,9, 14. 14, 14. 14 clavados. Muy poco, ¿no? Más que antes, ¿eh? 14. A ver si por lo menos se ha quitado el testigo de la batería este de... Nada, ahí sigue la batería, ¿eh? Ahí sigue la batería. No sé por qué está esa batería ahí. O sea, ya... Es que le queda, tío. ¿Qué le queda? Vamos a probar a cambiar la batería ya. Por último, ya que no queda más nada. Solo tiene un testigo de la batería. La dirección se va a ir en el momento que se circule. O se mueva esto. Si no, en el momento que circule... Ya está, porque me voy a enterrar al final en las piedras. En el momento que circule se va a la dirección. Es por quitar la batería. Vamos... Vamos a cambiar la batería. Vamos a poner una nueva para ver qué hace. Estos coches son muy de quitarse los testigos cuando está circulando, ¿no? Cuando ya empieza a circular se quitan los fallos que salen por salir la batería. Por quitar la batería. Pero que me parece raro que no se haya ido la batería. Vale, si no recuerdo mal, esta batería tiene muy poco tiempo. Y la cargué el otro día porque estaba seca del Audi que estaba dando por culo. Porque también se la lleva externado. Pero en teoría está buena. Y estas cosas rojas no sé si hay que quitarse las. No, ya me voy a dejar ir. Entra esto bien hasta el fondo. Vale. Batería nueva. Vamos a arrancar. Bueno, nueva creo. Eso pienso. Vamos a ver si arranca mejor. Si se quita el testigo ese de la batería. O yo que sé. Ya para que arranca algo mejor. El testigo de la batería ya no está. Fíjate tú por dónde. Hay que esperar a ver si sale. No está el testigo. Voy a darle un ratito a ver si quiere salir o no. Oye, el refrigerante lo veis rojo, ¿no? Que muchos decían. No, eso era aceite. Incluso cuando ya lo terminé. Y dije que eso que estuviera manchado. Sigue así, ¿vale? Ha pasado bastante tiempo ya. Y ahora voy a empezar a usar coche. Le voy a cambiar el electroventilado. Este que me han marcado, vamos. Madre mía, por todos lados. Ahí está otra vez la batería. Yo de verdad no. No lo entiendo. ¿Por qué sale ese testigo de los huevos? No entiendo por qué sale ese testigo. Batería nueva. Creo que es nueva. Alternador es distinto también. Desde Guace es distinto. Vamos a comprobar la carga del alternador en esta batería. 14. 13,9, 14. Lo mismo, ¿vale? No, no entiendo. Probaré el coche ahora a ver si se va el testigo de esa batería. También le puedo meter carita a ver si se lo puedo quitar yo. Pero bueno. Voy a quitarle el electroventilador a ver si son iguales y cambiarlo. El electroventilador, o sea, no voy a quitarlo, sino para sacarlo. Más bien. Ahora ya he terminado. El electroventilador puesto y enchufado. Voy a arrancar, vamos a ver que salta. No hay nada en medio, ¿vale? Cuando muchos me habéis dicho, no, eso te habrá caído algo. Creo que no se me ha caído nada. Yo no sé qué ha podido pasar cuando rompió. Pero bueno. Por cierto, el alternador no es solo la batería que me salía en el cuadro, por lo que lo cambiaba. Sino también porque hacía un ruido, el coche como súper feo al salir como casi dejándolo calar. Pero no dejándolo calar, o sea, salir soltando el embrague casi sin acelerar. Empezaba muy feo. Hicimos en el vídeo anterior de la prueba de quitar la correa para que el alternador no ejerciera presión. O sea, no contara la polea del alternador porque no estaba conectado y no lo hacía. Entonces, por eso, realmente es por lo que he cambiado el alternador. Y ya de paso, a ver si se quitaba también la batería del cuadro. Hay una tuerca ahí. Esa tuerca es de cuando hice el motor, ¿vale? Me sobraron muchas cosas porque usé una culata de guaz. Nadie de ahí ya se había olvidado por una tuerca. No, no. Usé una culata de guaz y tengo una caja llena de piezas que sobran. Porque ya tenemos doble de piezas. Entonces, yo usé alguna de desguace. Aparte de la culata de desguace, usé algunas piezas mías, otras de desguace. De las que venía. Vale. Voy a arrancar y vamos a esperar a que salte el ventilador a ver si funciona. O puedo poner el aire y debería de saltar también. Sí que parece que arranca algo mejor con esta batería. Eso sí, es verdad. Voy a poner el aire. Aunque esto, el aire iba, sí creo que sí iba. Vale, ya está el aire. Bueno, no sé si salta. De momento no ha saltado. Bueno, ahí sí que lo voy a dejar ya un buen rato. El aire está puesto, pero no se gira el ventilador. Creo que va con el del interior. Voy a dejarlo que caliente. Voy a recoger y a ver si salta el ventilador por sí solo. Ah, tengo que montar las tapitas hechas. ¡Buenotor! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí ya lo he hecho un profundo. Aquí ya se le metió a fondo. Fierro aquí no. Y aquí sí. Aún así le quiero dar, yo creo que una pasadita más. Se ve alguna huella, como que está sucia. Los asientos muy bien, yo estoy de hecho sentado en ellos, ya no es que no hay mucha luz en casa de ir fuera. Fijaros, ¿vale? Los asientos han quedado muy bien, no igual que los de alante, ¿vale? No es lo mismo un procedimiento que otro, pero bastante bien. Y aquí lo he dicho, ¿vale? Falta todavía el resto. Pero, fijaros, está ahí con la motito, el tiempo, está lloviendo, me estoy mojando, cada vez está más oscuro. Así que nada, va a quedar aquí el video, está esto ya manchado. Espero que os haya gustado y ya en la próxima, yo voy a empezar a usar este coche en unos días, en lo que sequen esos sillones y acaba el seguro del león que estoy usando yo. Le pongo seguro temporal a este en lugar del león y uso este, ambos tienen ITV, están en regla. Así que nada, espero que os haya gustado el video, que le dejen un like y ya os digo, voy a empezar a usar el coche en el momento que termine el seguro al león, que le quedan 2 o 4 días como mucho, no me acuerdo. Seguro temporal, y le pongo seguro temporal a este, lo que tarden en secar los asientos. Y lo voy probando a ver qué tal va, que va bien, unos días, unas semanas o así, o lo que haga falta, me lío ya con chapas. Así mientras, le puedo hacer unas cositas al león que tienen pendiente también cosas y avanzamos un poquito los dos a la vez. Así que nada, espero que os haya gustado el video, dejen un like y nos vemos en la próxima.